Ya, ok. Entonces, para que quede grabado, la pregunta una era, uno era, busque ejemplos de dispositivos con accesos Sequential, Direct Access, Random Access y Associated. Ustedes buscan dispositivos, al menos uno, en cada caso, y que quede bien claro qué dispositivo es. Eso no debería quedar duro. Después, jerarquía de memoria. Entonces, que ustedes, cuando sepan qué es la jerarquía de memoria, pero que lo manifiesten con un ejemplo, ¿cómo es la jerarquía de memoria en computadores de hoy en día? Entonces, simplemente pueden basarse en la clase, pueden basarse en sus máquinas también, por supuesto, de establecer una jerarquía de memoria lo más actual posible, descartando las cosas que ya no se usan. Después que hay un problema, un ejercicio, en la 3, que tiene que ver con Heat Ratio. Entonces, Heat Ratio es un concepto que aparece también en la clase. Y niveles de memoria. Tiene que ver esas dos cosas juntos. Entonces dice, bueno, este es como el título de la pregunta ahí. Se dice, si tenemos dos niveles de memoria con tiempos de acceso, T1, 5 milisegundos, o sea, 0.5 milisegundos, T2, 10 milisegundos. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de acceso promedio si el Heat Rate es de 75%, 100%, 0%? Y después la pregunta D va un poco más allá y dice, ¿cómo se plantea el problema para tres niveles de memoria? Que me ha abierto la pregunta, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que justamente contestar cómo se plantea, cómo hay que extender la descripción del problema. Si hay que introducir variables nuevas, etc. Si van teniendo preguntas en el momento, ahora, haga las nuevas. Voy a dejar el chat abierto acá al lado. Después dice, pregunta 4, ¿hasta cuántos niveles de caché tiene una CPU? Hoy en día, en el fondo. ¿Hay algún problema en hacer más niveles de caché? Investigue. Pregunta 5, investigue sobre las líneas de caché y el fenómeno false sharing. ¿Qué es lo que se llama? Investigue sobre eso porque es algo súper vigente hoy en día. O sea, de hecho, es mucho más vigente hoy que en el pasado. Ese fenómeno. Es muy importante que todos lo manejen. Después explicar y entender las diferencias entre los mapeos caché. Directo, asociativo y set asociativo. Es súper importante que lo entiendan. Después explicar los algoritmos de reemplazo también. Entonces, explicar LRU, FIFO, LFU, y luego contestar cuál es el más popular para cachés. Y junto con ilustrar un ejemplo. Que, en fondo, con un ejemplo, la diferencia entre LRU y LFU. Que eso es algo que a veces uno, si los mira muy a la ligera cada uno, se puede confundir cuál es cuál. Entonces, cuando la mejor manera de que a ustedes les quede la diferencia es que ustedes mismos hagan un ejemplo. Y ahí se van a dar cuenta de ciertas cosas claves. Luego, tenemos la última pregunta. Que es bien entretenida. Dice, escribe un programa que acceda a un arreglo de enteros de tamaño N. De tamaño N del arreglo, me refiero. Del orden de millones. O sea, ojalá sea un arreglo muy grande. Escriba dos funciones. FSEC y FRAMP. Que actúan sobre el arreglo. ¿Ok? Entonces, FSEC va a acceder a cada elemento del arreglo en orden. De izquierda a derecha. Y por cada elemento que lee, lee el valor A sub i. Y por cada elemento que lee, va a leer los tres valores que le siguen. O sea, el A sub i más uno, A sub i más dos, A sub i más tres. Los va a sumar, esos cuatro valores que va a tener en total. Y los va a escribir de nuevo en A sub i. ¿Ya? F RAND ahora es otra función que va a actuar sobre el mismo arreglo. ¿Ok? No tienen que hacer otra arreglo. O sea, no, de hecho no tienen que hacer otra arreglo. Es el mismo arreglo. Dice, va a acceder a cada elemento de forma desordenada. Al azar. Va a leer, en cada posición que se pare, va a leer el A sub i que le toca. Y ahora, en vez de leer los tres valores consecutivos hacia adelante, va a leer tres valores aleatorios en el mismo arreglo. Y va a hacer la misma lógica. Va a sumar esos cuatro valores y los va a escribir de nuevo en A sub i. Me preguntan acá, ¿en qué lenguaje hacen el ocho? La verdad que puede ser el lenguaje que quieran, siempre que les permita hacer arreglos. ¿Ok? Arreglos, los arreglos más sencillos. Que no sean listas. ¿Ok? Que no sean estas estructuras tan abstractas que uno no sabe si... Lo único que necesito es que el arreglo esté almacenado de tal manera de que el elemento i, el elemento i más uno, i más dos, i más tres, lo que les siguen, estén realmente próximos en la memoria. De verdad en la memoria. ¿Ok? Que no haya como una virtualización y que el i esté en algún lugar, el i más uno esté en otro cualquiera, porque ahí como que se va a derrumbar todo el ejercicio. Entonces, los lenguajes que proveen estas estructuras, por supuesto que son C, C++, Python tendrían que ver. Python tendrían que asegurarse que sea un arreglo plano. Eso se llama un arreglo plano a todos. A lo que yo les digo. Pero si van a C++, se van a ir a la segura. ¿Ok? Ya, sí. Todavía no hablo de esa parte. Pero vamos a hacer eso. Que, de hecho, ahora le voy a decir la parte más logística. Entonces, esto va en grupos. De hecho, vamos a actualizar esto. Grupos de hasta cuatro personas. Entregar respuestas. No sé, puede ser un zip. Ahí ustedes traten de ser lo más simples posible. Entregar respuestas. A CEDU. ¿Ok? Y esto lo vamos a llamar. Esto se va a llamar. ¿Qué es lo que me dé? Formativa 02. Esto va a ser de formativa 02. Entonces, vamos a. Si ustedes me dejan, chicos. Si me dejan sus grupos escritos en el chat. Si tienen cierta forma de trabajar con algunos de sus compañeros ya. Los pueden ir dejando. De hasta cuatro personas máximo. Y yo los voy a ir haciendo en el breakout rooms de Zoom. Mientras voy a subir el enunciado actualizado. Y de hecho, bueno. Igual voy a pausar. Aquí voy a pausar la grabación.